¡Muchas gracias! Bueno, vamos a mandar por ahí a videofirmaciones Richard, saludos ahí para los amigos, para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana, amigos, vecinos, familiares, de toda la gente de la región que se encuentra hasta allá, hasta allá va a llegarles el video mi amigo, mi compa Berna Cruz Martínez, la familia Cruz Martínez, la familia Cruz Vázquez, nos hicieron el favor de invitarnos a trabajar para ustedes, esto es para ustedes, la gente que radica en Estados Unidos trabajando arduamente para mejorar a la familia, para mejorar las condiciones, mis respetos, mis amigos, echenle ganas, ustedes que están lejos de su tierra, aquí la familia los espera, les quiere y les estima, ahí está el saludazo a toda la gente, venga un aplauso a todos los compas que están en Estados Unidos trabajando recio mis compas, ahí está, saludazo mi Berna, un honor trabajar para ti, mi respeto siempre, ¡vámonos compa! ¡Vámonos compa! ¡Vámonos compa! ¡Vámonos compa! Ahí está el pijón de Carijales abriendo el compas, los refetos se montan en el tercer pestaño, ahí está buscando la comoda, el momento de dejarle a la herramienta de trabajo, metiendo la mano diestra a la que soporta el castigo, centrando el pretal, le busca la comoda, le busca las armas, ¡cabez a ver! ¡ahí está! ¡es el pijón de Carijales, sí señor! ¡Vámonos compa! ¡Cuérdese! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Búscala! ¡Cuidado! 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 ¡Búscala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡ Porsena la cámara! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El agradecimiento a la persona que donó el santo patrón de este rancho, Alma Vásquez, la señorita Alma Vásquez, ahí está el saludoso, vámonos compita.